Mi vida, oh Dios, a ti yo entrego, Señor, porque tu senda a la paz ha venido a mi corazón. Imparte, oh Dios, tu santidad a mi ser, y para siempre feliz en el cielo yo viviré. Llena, oh Dios, de tu presencia en mi ser, y sentiré tu poder. No importa, Señor, que por ti sufra yo aquí, si una corona me espera en el cielo de luz y paz. No importa, Señor, que por ti sufra yo aquí, si una corona me espera en el cielo de luz y paz. No importa, Señor, que por ti sufra yo aquí, si una corona me espera en el cielo de luz y paz. Llena, oh Dios, de tu presencia en mi ser, y sentiré tu poder. No importa, Señor, que por ti sufra yo aquí, si una corona me espera en el cielo de luz y paz. No importa, Señor, que por ti sufra yo aquí, si una corona me espera en el cielo de luz y paz. No importa, Señor, que por ti sufra yo aquí, si una corona me espera en el cielo de luz y paz. Desde el cielo de luz y paz, desde el cielo de luz y paz. No importa, Señor, que por ti sufra yo aquí, si una corona me espera en el cielo de luz y paz. Mis crueles enemigos quisieran destruirme, oh Señor de tus brazos quisieran arrancarme. Tú no es el adversario que a ti también tentó, el mundo es otro de ellos y el otro el mismo yo. Sálvame Señor porque perezco, extiende tu divina protección, sin tu ayuda Señor yo desfallezco y el enemigo cruel puede ser vencedor. Mi carne que es materia, con mi espíritu lucha, y aquella vida antigua quisiera retornar. Se pone a tus mandatos, a lo santo y divino, queréndole a placeres, tú no permitirás. Sálvame Señor porque perezco, extiende tu divina protección, sin tu ayuda Señor yo desfallezco y el enemigo cruel puede ser vencedor. Y el enemigo cruel puede ser vencedor. Adoremos al Señor, adoremos al Señor, adoremos al Señor, adoremos su santo nombre. Adoremos al Señor, adoremos al Señor, adoremos al Señor. Adoremos al Señor, adoremos al Señor, adoremos al Señor. Adoremos al Señor, adoremos al Señor, adoremos al Señor, en tu voz. Cristo, ser como Él. Ese es mi anhelo, ser como Él. Y en mi camino, de aquí al cielo, ese es mi anhelo, ser como Él. Amén. 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 Círculo ocho, primera de Juan. Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor, Dios es amor, Pablo lo repite. Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice. En su capítulo cuatro, versículo ocho, primera de Juan. En su capítulo cuatro, versículo ocho, primera de Juan. En su capítulo cuatro, versículo ocho. Sí, porque vive él, puedo vivir el mañana. Porque vive él, no hay temor, porque yo sé que él en sus manos tiene el futuro. Porque en la vida vale la pena vivir. Él le dio a su hijo, le llamaban Cristo, vino para amar, salvar y perdonar. Él dio su vida para salvar la mía, su tumba vacía está para probar que vive él. Él le dio a su hijo, le llamaban Cristo, vino para amar, salvar y perdonar. Si porque vive él, puedo vivir el mañana, porque vive él, no hay temor. Por el que yo sé que en sus manos tiene el futuro, porque en la vida vale la pena vivir. Él envió a su hijo, le llamaban Cristo, vino para amar, salvar y perdonar. Él dio su vida para salvar la vida, su tumba vacía está para probar que vive él. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Él me acarició, tomó en sus brazos y a mí me arrulló. Qué dulces caricias las del Salvador, caricias que llenan mi alma de amor. Su voz me asegura, conmigo él está, y está él para siempre, por la eternidad. ¡Gracias por ver el video! 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 Volverá Jesús el Rey de Reyes pronto, volverá a levantar su iglesia pronto, volverá Estemos preparados porque él volverá, no podrás jamás aunque lo quieras dejar de pensar Que con su vida en una cruz Jesús pagó, nunca en otros él podrás hallar Volverá Jesús el Rey de Reyes pronto, volverá A levantar su iglesia pronto, volverá, estemos preparados porque él volverá No podrás jamás aunque lo quieras dejar de pensar Que con su vida en una cruz Jesús pagó, nunca en otros él podrás hallar No podrás dejar de pensar No podrás dejar de pensar No podrás dejar de pensar Cristo es la luz, la luz de la vida Cristo es la luz, la luz de la vida Cristo, Cristo, Cristo es la luz Cristo, Cristo, Cristo es la luz Si tú no eres salvo por la sangre del Salvador Yo te invito a que te entregues a Jesús el Salvador Yo te invito a que te entregues a Jesús el Salvador Cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar Seremos levantados por su poder Seremos levantados por su poder A la nueva Jerusalén Seremos levantados por su poder Seremos levantados por su poder Seremos levantados por su poder A la nueva Jerusalén Seremos levantados por su poder 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 El universo, el universo, ¿qué piensa usted?